Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición especial de Cabina Libre, transmitiendo desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de las Californias Internacional, en este, que es nuestra cabina de radio. El día de hoy, con un invitado especial, el cual para mí es un honor verdaderamente recibirlo en esta cabina, Roberto Martínez. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, con mucho gusto estar aquí. Oye, ¿hace cuánto tiempo no estabas en Tijuana? Habíamos estado nada más de paso algunos hace poco tiempo, pero en Tijuana, Tijuana, sí teníamos rato sin estar. ¿Qué te parece la ciudad de Tijuana? Tú vienes de una zona también fronteriza, ¿no? Sí. ¿Tienes similitudes? Sí, creo yo que la gente aquí es muy, o recibe muy bien el contenido de Internet, y es algo que caracteriza mucho a Tijuana, y creo yo que colegas del medio me lo han comentado y lo he confirmado. Entonces, siempre es muy bonito estar aquí, me gusta. Tijuana, tienes libros que son bestsellers, tienes podcasts con miles de millones de reproducciones, te presentas ante públicos masivos dando conferencias, multifacético, ¿cuál de esos escenarios es donde tú te sientes más cómodo, es donde tú sientes que es el mejor momento tuyo desde el punto de profesional en este momento? Pues, creo yo que el motor de todo lo que acabo haciendo se vuelve precisamente los libros, o sea, yo siempre he dicho que el aprendizaje vive en la reflexión, y en el momento en el que yo me siento a desarrollar los pensamientos que acaban siendo los libros es donde más aprendo yo, y mejor modularizo el conocimiento para después expresarlo tanto en podcast como en eventos en vivo. Entonces, creo yo que la, y lo digo justamente en un capítulo del Arte de Perder, escribir es el cargo de la creatividad, realmente lo creo yo porque escribir te forza a modularizar tus opiniones, a tomar conclusiones y acaba influyendo de forma positiva, cuando menos en mi caso, en expresar esas ideas. Entonces, yo diría que escribir sería la base de todo. Del Roberto Martínez de hace 10 años, que grababa videos como Serial, o el video de Tengo Set. Sí, bueno, fue hace como 10 años. De ese Roberto, pasando por el que recitaba poemas como Desde Casa. Sí. Sí. Al Roberto. Ese fue tributo a Can Sarver, o tú crees que nos hablaban. Sí, muy paisano, que por eso fue que me llamó la atención. Tiene una canción muy buena que se llama Tiempos de Cambio, que es mi canción favorita, y la forma de entonar el poema es casi, casi igual. O sea, yo la veía como una canción. Se nota la similitud, inclusive, eso fue lo que me llamó la atención del poema, al principio la relación con Can Sarvero. ¿Cuál sientes tú que ha sido la evolución más significativa que has tenido en este proceso? Entendiendo que el Roberto de ayer no es el mismo Roberto de hoy, en la naturaleza, pero en términos de evolución, ¿cuál crees tú que ha sido esa evolución más significativa que has tenido? Yo creo que abrirme a distintos puntos de vista mediante la conversación. O sea, yo sí creo que mi evolución se aceleró cuando empecé a platicar y conocer a gente nueva en este formato de podcast, porque te empiezas a topar que tus mismas ideas a lo mejor no se sostienen de la manera en la que tú creías que se iban a sostener frente a distintos puntos de vista. Entonces, yo sí siento una evolución muy grande en precisamente la conversación. Creo yo que la primera singularidad en mi carrera a lo mejor fue cuando empecé a hablar. Tú mencionas estos videos como Tengo Sed o como el de Serial, que son videos mudos. Ahí estaba yo como que viendo qué es lo que podía ser una etapa muy experimental en mi vida, influenciado mucho por un creador de contenido británico que se llama Kick the PJ, que era muy bueno y me gustaba mucho. Entonces, creo yo que la primera singularidad fue empezar a hablar y empezar a tornarlo un poco más a videos de opinión. Eso fue para mí el primer gran cambio. Ahí se notó muy drástico, ¿no? Sí, y el segundo fue el empezar a conversar con distintas personas, porque después te empiezas, si no abres tus posturas o no las pones al escrutinio público y al de otras personas, entras en cámaras de eco y solamente te empiezas a ir a la gente que está de acuerdo contigo y te empiezas a ir o a polarizar mucho de cierto lado. Entonces, para mí el podcast fue un antídoto perfecto a eso, en abrir mis posturas, conocer distintos puntos de vista, platicar con gente que está mucho más preparada que yo en distintos temas y ahí sí siento que fue cuando realmente di la evolución o el siguiente paso. Utilizo la palabra evolución muy a propósito, porque viendo lo que tú acabas de decir, fue lo que yo identifiqué, pero ahorita que lo dices lo refuerzo. Cuando un bebé nace, que nace, aprende a hacer algunos gestos, tú prácticamente con este nacimiento que tuviste, con estos videos, cereal tengo sed, que era mudo, luego comienzas a, como los niños, aprender a gatear sus primeras palabras y ya tú iniciaste, como quien dice, con estos videos de crítica política que llamaste sin querer, creo yo, los reflectores y comenzaste a tener un tipo de impacto en la sociedad. Y lo que haces hoy ahorita, que es el niño que ya aprendió a hablar, ya evolucionó y que ahora tiene ese nivel de conversaciones para ti en el ciclo evolutivo, ¿qué seguiría si lo vieras a proyección dentro de unos 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría a ti que Roberto Martínez estuviera haciendo en esa proyección? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la cronología de mis libros, o sea, yo volteo a ver creativo y me doy cuenta que lo escribí en un momento en donde quería dedicarme a esto, quería que generara dinero y quería que no necesitara de otro tipo de fuente de ingreso para poder vivir de lo que quería ser, que era... Y hace poco tuve una conversión con un rapero que se llama Seatangana y él decía lo que me gustaba mucho, él decía, yo siempre sabía que quería ser artista, nada más no sabía de qué. Entonces yo siempre sabía que quería expresar ideas y quería crear, quería crear, me gustaba el elemento de crear y no sabía en qué formato. Te mentiría si te dijera que hace 10 años yo me imaginaba que iba a tener un podcast. Sabía que quería tener algo y sabía que quería tener una plataforma para compartir algo, pero no sabía el medio, ¿no? Entonces, volteé a ver creativo y me doy cuenta que se trataba de esto. Ahora con el arte de perder, que sí siento que es una versión a lo mejor un poco desfasada de mí, pero la sigo sintiendo muy actual, para mí lo que sí es empezar a definir el éxito en mis propios términos. Para mí el 2020, 2021 fue crecer, 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 consolidar el proyecto, mantenerme, hacerme una referencia en los podcasts en México. Y ahorita mi prioridad no tiene tanto que ver con la parte comercial y la parte de crecer numéricamente hablando, sino con generar relaciones significativas con gente que yo admiro. Entonces, creo yo que el siguiente paso es empezar a definir el éxito en mis propios términos, salirme un poco también del perseguir, del crecer más, o el ser el podcast más grande, o ganar tanto dinero y mantenerme en un balance. Entonces, en ese momento estoy ahorita y no sé qué seguiría después, pero me siento en ese momento. ¿Qué rutina tienes o cómo eliges el contenido del que te nutres, que luego se puede convertir en abono para el podcast, para el libro? ¿Cómo haces eso? ¿Tienes algún tipo de rutina? ¿Es selección natural? ¿Te llega y lo descartas? ¿Cómo haces para nutrirte de ese contenido? Pues realmente es perseguir el interés, o sea, no ignorar cuando algo me causa mucho interés, sino anotarlo, si es que no tengo un momento ahorita para consumirlo, pero no ignorarlo. Mientras tú le sigas haciendo caso a lo que te genera interés, el interés te va a empezar a arrojar cada vez cosas nuevas. Si no le haces caso, tú mismo interés te decir, no, pues ni para qué te digo que esto te interesa consumir si no le va a hacer caso. Entonces, yo, tanto con mis ideas, cada vez que se me ocurre algo los anoto en mi celular, pero también con temas que quiero investigar los anoto en mi celular. Ahorita, por ejemplo, tengo una lista de documentales pendientes que quiero leer, una lista de libros que quiero leer, y es un acercamiento muy de niños, o sea, lo que me genera curiosidad lo persigo y no lo callo, y eso a su vez te permite, pues me imagino que tener una conversión un poco más amigable con las personas, y también abandonar esta parte de siempre querer tener la razón, de siempre querer posicionarte como el experto en cierto tema, o sea, ese tipo de apertura mental creo yo que se comunica muy bien porque vas a acabar hablando con gente que sabe mucho más de cierto tema que tú, y si tú destruyes esa parte negativa del ego, de querer siempre tener la razón, vas a generar conversiones muy incómodas. Entonces, es eso, o sea, es como una inocencia en el sentido de que persigo lo que me genera curiosidad, y después aprovecho las ideas o estos momentos de Eureka en mi celular y los desarrollo con mis libros, y eso creo yo que es como mi proceso. Mi rutina día a día intento que sea un balance entre ejercicio y consumir contenido. Para mí un día ideal es despertarme 7, 8 de la mañana, tengo una bicicleta estática, hago una hora o a lo mejor 40 minutos de bicicleta mientras estoy viendo alguna masterclass de algún artista o estoy viendo algo que me genere interés, y de cierta manera empiezas ya con una materia prima. También me gusta mucho consumir audiolibros, no leo tanto físicamente, sino que le varío mucho el tipo de contenido que consumo, y si algo no me gusta también lo dejo de consumir. O sea, es tener un acercamiento muy de niños, y si algo te deja de gustar, pues abandónalo, no pasa nada. Vi una entrevista tuya donde hablabas de que le dedicas un promedio de dos horas promedio a cada invitado en cuestión de investigación, de que te clavas, revisas, investigas, y que tardas un promedio de dos horas, y que casi siempre lo haces previo a la entrevista. ¿Ha habido algún entrevistado en el que te sientas de alguna manera o otra comprometido y que tu proceso de investigación te lleve mucho más de dos horas? Sí, por eso lo hago dos horas antes de cada capítulo, para que no me pueda pasar eso. Obviamente depende del invitado que tú traigas a la mesa qué tanto hay para investigar. O sea, una persona que tiene tres años de carrera, pues en dos horas vas a estar hasta sobrado para investigarlo. Una persona que tienes 30, 40 años de carrera, pues bueno, dos horas se te van a hacer muy corto. Muy corto, sí. Entonces, hace poquito, por ejemplo, me tocó platicar con Emanuel, que pues es un músico que tiene más de 40 años de carrera. O sea, las dos horas, creo que a él le dediqué como tres, porque sabía que es demasiado material. Pero me pongo este límite a mí mismo y lo hago antes de cada capítulo, porque la forma en la que yo investigo es, pues obviamente leo sobre la persona, empiezo a escuchar muchas entrevistas, y más que preguntarle sobre su arte, le pregunto sobre sus ideas. Entonces, cuando haces la investigación previa al capítulo, traes sus ideas frescas. Entonces, se vuelve como una continuación de lo que escuchaste en las entrevistas y genera conversaciones distintas. En lugar de, mi forma de preguntar es, en lugar de plantear una pregunta pura, yo planteo una pregunta que nace desde su respuesta. O sea, si yo sé que a esta persona le gusta el verde, en lugar de preguntarle cuál es tu color favorito, le digo, oye, yo sé que tu color es el verde. El verde. Y lo forras a entrar como que un terreno nuevo. Vi recientemente dos de las entrevistas que más me han llamado la atención tuyas. Una fue la conversación que tuviste con Residente, y la otra que tuviste con Ricardo Salinas Pliego. Este tipo de personajes que tienen características especiales, ¿te llevan a ti o te invitan a un reto diferente al natural, el que tú tienes con el resto de tus invitados, o por el tamaño del invitado, por la proyección que pueden llegar a tener? Incluso, por ejemplo, en el caso de Salinas Pliego, por el morbo que él genera, por su personalidad tan particular, para mí fascinante. ¿Te preparas de una manera diferente, o cómo es el proceso para llegar, por ejemplo, con un Residente o con un Salinas Pliego? Pues la verdad es que la preparación es la misma, y más que nada porque en esos dos casos que tú mencionas, me enteré con muy poco tiempo, anticipación de que se había cerrado el episodio. Con Residente nos hablaron un sábado, y la plática era el lunes a las 10 de la mañana, entonces volamos de Monterrey a Ciudad de México, y pues no tuvimos mucho tiempo para preparar. En ese momento me acuerdo que puse sus discos en el avión de Monterrey a Ciudad de México, y le dediqué las dos horas, y con Salinas Pliego fue muy parecido. Llegamos a Ciudad de México, nos enteramos un día antes que se habían cerrado dos episodios, uno de ellos era el de Salinas, y llegamos, y en ese mismo día le dediqué, yo creo que como tres horas de investigación, y no, la preparación realmente es la misma. Obviamente sabes con este tipo de personajes que el capítulo si lo haces bien se va a acabar, lo va a ver muchas personas, o sea son capítulos muy grandes, pero la manera en la que me preparo para todos los invitados es prácticamente la misma. Con mucha frecuencia te he escuchado en varias entrevistas que te han preguntado que para ti la calidad del contenido es más importante que el tamaño del artista, pero pocas veces, o creo que nunca te he escuchado, que tú formes parte de la ecuación, tú ya obligatoriamente eres parte de la ecuación, porque no es lo mismo que a Ricardo Salinas Pliego lo entrevista una persona desconocida, que no trae ningún tipo de seguidores o de impacto, a que de repente lo pueda entrevistar un Roberto Martínez, y tampoco es lo mismo que lo entreviste, por ejemplo, un Roberto Martínez, a que lo entreviste un López Dóriga, por ejemplo, porque la intención de López Dóriga es diferente a la de Roberto. ¿Crees tú que la ecuación ya debería tener la fórmula o el elemento de Roberto Martínez en ese sentido para que ese tipo de conversaciones tengan impacto? Porque si vemos tus videos, los que tienen más views, la gente quizá no se esperaría que un Santa Fe Clan o que un Franco Escamilla sean los dos videos que más tienen reproducciones de todas tus entrevistas, porque probablemente si lo miden por el tamaño del invitado, probablemente haya otros que les ganen en tamaño a estos dos, pero es muy probable que también el click que ellos tienen contigo, la fórmula, la ecuación donde tú entras, también tenga ese impacto. ¿Has reconsiderado que tú también puedas meter ese elemento? Sí, digo, sería inocente decir que obviamente no formo parte de esa ecuación, sin embargo en mis creativos pues yo soy una constante, entonces sí entiendo cómo cierta interacción considerándome a mí como persona se puede volver un poco morbosa o interesante y claro que lo considero, pero también mucho tiene que ver en el momento en el que se genera la conversación, por ejemplo, pues esta vez este residente fue recién suscitada la polémica con Balvin, que es un evento mediático, en su momento la de Santa Fe Clan pues fue cuando dio realmente el siguiente paso y se agarró un crecimiento exponencial, entonces el documentar en ese momento de su vida ese creativo pues lo volvió muy especial, entonces creo yo que mucho tiene que ver con la aceleración también que está teniendo limitado en ese momento para saber que tanta gente lo acaba consumiendo, sé que hay figuras que son muy grandes, muy conocidas, pero si no hay algo que está pasando con ellos en ese momento a lo mejor no tiene tanto alcance, ahora también hay elementos que a veces no te esperas tú que influyen que acaban siendo elementos muy grandes, por ejemplo con Santa Fe Clan salió un meme de ese capítulo que él decía en él mi mente sabe porque le me estaba explicando yo como su proceso creativo y se hizo un meme muy viral que ayudó mucho el capítulo, hace poco también creo que fue el creativo 100 con José Madero me dijo que parecía apestoso y se hizo un meme gigantesco, entonces esas cosas que no te esperas que puedan... Alimentó a la jauría, ¿no? Entonces es una mezcla de muchas cosas que no puedes controlar y que sí puedes controlar que también por eso no me enfoco mucho en buscar las visitas del capítulo completo sino que a fin de cuentas lo que acaba alimentando el podcast son los clips, entonces si tú tienes una conversación interesante y tienes un clip interesante con Residente o con cualquier otra persona va a acabar funcionando, obviamente el voto duro de Residente funciona porque es una persona muy popular pero independientemente de él puede funcionar sin tener un residente. Vi unas tres o cuatro entrevistas de personas que el mismo día que tú hiciste la entrevista con él esas dos, tres personas estuvieron, Jesse Cervantes fue uno y vi el desarrollo de la entrevista con Jesse Cervantes, vi el resultado de Jesse Cervantes muy distante del tuyo teniendo él los años que tiene en la radio, el impacto, etcétera sin compararlos, solamente haciendo un ejercicio de ver cómo estaban los resultados y me dio mucha... me llamó mucho la atención ver la comodidad con la que Residente conversaba contigo y de alguna manera otra no incomodidad pero no se sentía tan cómodo con los otros para no nombrarlos. Eso cuando tú ves esa parte en donde el entrevistado está de modo potencializas eso así como cuando una vez también en una entrevista vi que decías que si un entrevistado no te aportaba mucho pues tú te montabas a tratarlo de sacar porque no tienes de otra pero cuando ves el caso de que tienes a alguien que se puso de a modo que te está haciendo clic potencializas eso o simplemente dejas que fluya de manera natural. Sí, claro obviamente si veo que un invitado está interesado en la conversación fluye muchísimo mejor y lo que intento hacer yo es tengo mis notas tengo mis preguntas preparadas pero para mí son una red de protección lo ideal es que nunca voltee a ver las notas que la conversación fluya y si nos vamos a tener que ir por otra vertiente respetar esa vertiente y que sea el flujo de la conversación ya cuando me quedo sin preguntas sin temas es cuando volteo a ver a la libreta pero hay episodios en donde la conversación fluye de tal manera de que lo que yo escribí no me acabo sirviendo de nada y si me acabo sirviendo porque te da esa confianza te da la confianza de saber que tienes una red de protección no es lo mismo estar platicando con alguien y dices de que órale si me quedo sin tema ahorita ya me quedo callado completamente a decir no pues tengo esta red de temas que sé que van a acabar funcionando pero pues vamos a a explorar con esto que se está suscitando entonces si si un invitado se presta para el estilo de plática que bueno también hay varía mucho del humor del invitado de lo que está viviendo en ese momento de cuántas entrevistas tienen ese día porque por ejemplo de repente y lo intentamos no hacer pero hay artistas tan grandes que es imposible decirle que un residente que tiene no sé cuántas entrevistas habrá hecho ese día se le notaba yo no sé si tú fuiste de los últimos pero se le notaba que ya estaba agotado ese creo que fue el primero pero venía de tocar en el vive latino que pues agarra una buena fiesta si se le notaba también oye Roberto hablan de o sea han hablado mucha gente ha escrito y los expertos hablan de que los teléfonos celulares ya son una extensión del ser humano de que ya se convierten en algo que pues vienen con el ser humano prácticamente incluido y hay una cifra por allí la cito textualmente dice desbloqueamos el celular 150 veces al día una vez por cada 6 minutos mientras estamos despiertos en promedio y en esas 150 veces que desbloqueamos el teléfono para ver contenidos pues nos encontramos de todo tipo de contenido y los algoritmos a veces pues no sabemos todavía ciencia cierta si hacen el trabajo que ellos quieren que uno haga o el contenido que uno quiera consumir o verdaderamente lo que estamos consumiendo necesariamente representa lo que estamos buscando existe contenido bueno existe contenido que no es tan bueno crees tú que debería haber algún tipo como de algoritmo especializado en ofrecer contenido de buena calidad buscando de alguna manera u otra quizás un poco romántico yo una posibilidad de que la gente al consumir mejor contenido pudieran llegar a ser mejores personas mejores seres humanos podrías tú crees tú que podría debería haber algo como eso yo creo que si hay formas de modificar tu algoritmo para que te empiece a mostrar contenido que más tú estés interesado sin embargo creo que mucha gente sabe o muy poca gente sabe cómo hacerlo muy poca gente se toma el tiempo de realmente hacerlo es más fácil también el dejarte llevar por la corriente del algoritmo yo no consumo mucho tiktok afortunadamente porque mi algoritmo no me pertenece a mí el algoritmo de mi tiktok como yo no subo los contenidos no es el mío pero sé que si fuera mi algoritmo seguramente me podría pasarlos ahí entonces creo yo que es muy fácil seguir con ese flujo natural de lo que te muestra el algoritmo porque a fin de cuentas es un algoritmo que está desarrollado por las mentes más brillantes que tenemos en este momento que son los programadores que trabajan en Silicon Valley en estas empresas que realmente son unos genios que están dedicando toda su capacidad mental para generar estos algoritmos adictivos que hagan que la aplicación lucre de la mejor manera entonces creo yo que el tema de la conciencia de que ese efecto está o perdón que hay un efecto del algoritmo en ti es la mejor manera de combatirlo y tomar prácticas activas para ahorita mencionabas una cifra de 150 veces es una locura y cuando estamos despiertos hace la acotación de que cuando estamos despiertos porque hay gente que está durmiendo y está escuchando el sonido de las aplicaciones es una realidad distópica hace 50 años si tú hubieras visto que tanto tiempo íbamos a estar así en una pantalla brillante sonaría una película de miedo sin embargo también es una herramienta que tiene una utilidad muy grande y que permite y facilita la comunicación el acceso a la información pero tiene esta parte negativa que creo yo que conforme han pasado los años nos hemos hecho un poco más conscientes de que existe y se intenta combatir digo cosas tan sencillas como meterte a tu celular y ver cuánto tiempo has estado en el día te da una métrica que puedes trabajar para reducir y ver dónde se te está yendo o para sacarle provecho si vas a ver que veas algo que sea productivo si te metes a tu celular y ves cuánto tiempo has estado y es realmente aterrador Roberto para terminar los jóvenes que nos están viendo la gente que nos está viendo muchas veces ha sentido la necesidad de hacer algo de contenido de crear algo se han enfrentado probablemente ante frustraciones cosas que no les funcionan las generaciones actuales son generaciones que quieren todo ya que si hoy grabas un video y mañana no tiene un millón de reproducciones se frustran tres recomendaciones que tú pudieras compartir con la gente que nos está observando que nos está viendo y que tú quisieras darles ese regalo esas tres perlas que podrías regalar pues yo creo que lo primero sería en entender que la calidad surge de la cantidad o sea yo creo que la repetición de las cosas genera productos de calidad la calidad surge de la cantidad entonces entiendo lo que tú dices que hay como un sentido de urgencia de que las cosas pasen muy rápido y es algo que inevitablemente va a tomar esfuerzo digo sé que hay personas que acaban siendo la excepción de la regla pero son excepciones de la regla creo yo que no puedes apostar tu vida a que te vas a ganar la lotería tienes que actuar de forma en la que va a pasar para la gran mayoría de las personas entonces hacer hacer mucho lo antes posible te permite acortar un poquito ese tiempo también empezar barato ahorita en este momento tenemos la posibilidad de experimentar con muchísimas ideas de una forma muy barata de una forma inmediata a un costo que casi se asemeja a cero entonces yo diría que serían las recomendaciones empieza lo más barato posible empieza a sacar tus ideas lo antes posible creo yo que también creativamente hablando muchos pecamos de que romantizamos demás nuestras ideas y tenemos esta gran idea y no la queremos gastar hasta que sea el momento correcto y conforme pasan los años yo me empiezo a dar cuenta que la vida creativa se trata de gastar esas ideas lo antes posible y dar ese salto de fe en que tu cabeza eventualmente te va a arrojar ideas igual de buenas que esa que acabas de gastar y el secreto para triunfar en la creatividad está en la práctica entonces justamente el libro El arte de perder lo empiezo con la frase solviturambulando que significa se soluciona caminando y es agarrar esta idea de que la vida es un experimento práctico empieza lo antes posible empieza lo más barato posible creo yo que muchas veces el equipo se vuelve una forma de procrastinar si tienes un celular puedes empezar a y quieres hacer un video puedes empezar a trabajar con eso empieza a enfocarte en lo que realmente importa de la disciplina que quieres ejercer por ejemplo si quieres hacer películas lo verdaderamente importante es que sepas contar una historia que sepas un poco del lenguaje cinematográfico para que puedas enfatizar lo que tú quieres expresar y ya después después de que tengas esto trabajado le empieza a meter un poco más equipo entonces mi recomendación sería se empieza lo más barato posible la cantidad o perdón la calidad surge de la cantidad y sí pues yo creo que sería por ahí muchas gracias Roberto Martínez Roberto invitado especial de la UDSI muchísimas gracias por aceptar esta invitación para nosotros verdaderamente fue un reto el elegir quien en este mundo tan globalizado donde hay tantas figuras tantos rostros tantas personas y cuando salió tu nombre sobre la mesa nos dio mucho gusto ver que la reacción fue muy positiva nosotros normalmente como institución educativa nos cuidamos mucho de promover una conferencia de alguien porque pues ya sabes que todo de alguna manera es vinculante y nos dio gusto que cuando salió tu nombre hubo mucha recepción muy buena aceptación y que estábamos seguros de que la persona que iba a venir definitivamente iba a dejar un mensaje muchas gracias hombre gracias a ustedes por el espacio por la invitación aquí a Tijuana yo encantado y pues ahora que mencionas que hubo competencia contra muchos pues muchísimas gracias por confiar en mí y escogerme muchas gracias yo soy Luis Felipe Cárdenas hasta la próxima y y y y y y